Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Jessica Bueno se sincera con su hijo Fran Rivera, no voy a negar que me lo pones difícil. Fran Rivera Bueno, el hijo que tienen en común Jessica Bueno y Kiko Rivera, ha cumplido 12 años y su madre, es concursante de GHVIP y Supervivientes, le ha felicitado en sus stories de Instagram con una carta abierta en la que se sincera con él como nunca antes a la vez que comparte una foto inédita de ambos, aunque, como siempre, ocultando su cara. En sus líneas, la sevillana ha recordado que Fran es su primogénito, por tanto, la persona que por primera vez le llamó mamá, pues sus otros hijos, Jota Junior y Alejandro, ya fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro, llegaron unos años más tarde, a veces tan niño, a veces tan mayor, pero siempre mi bebé. Aquel que me llamó mamá por primera vez. Contigo siempre seré aquella madre primeriza que va cambiando de etapa y aprendiendo sobre la marcha. Ahora me toca ser la mamá de un adolescente y ojalá te sientas tan orgulloso de tu madre algún día como yo lo estoy de ti porque no hay niño más noble, inocente y bueno. No voy a negar que me lo pones difícil, y los estudios nos traen por la calle de la amargura jajajaja pero a tope siempre, ha comentado Jessica en su carta abierta, en la que cuenta por primera vez detalles de cómo es su hijo. Otras felicitaciones a Fran Rivera. Irene Rosales, que es la madrastra del pequeño y lo conoce desde que era prácticamente un bebé, también le ha dedicado unas líneas, en las que resalta lo mucho que lo quiere, 12 añitos cumple hoy el niño más noble y con el corazón más bonito, el niño de la casa. Imposible ser mejor hijo, hermano, primo y amigo. Feliz cumpleaños, mi vida, que sigas cumpliendo años rodeado de todas las personas que te amamos con locura. Su padrastro, Luitingo, también ha tenido unas palabras para él a través de Instagram, donde junto a una foto en la que también aparece su padre, Silde Triana, abuelastro del niño, ha escrito, nuestro franito se hace mayor. 12 años cumple este enamorado del fútbol. Me alegro mucho haberte conocido y compartir el día a día contigo. Te queremos muchísimo y espero que siempre seas muy feliz. Un beso, vida mía. Quien también ha querido felicitar públicamente al niño ha sido su tía, Anabel Pantoja. Este príncipe ya no es un niño, es un señor mayor. Felicidades, mi niño. Te quiere, tu tata.